En esta nueva temporada 3, Fortnite ha metido la skin de Optimus Prime. Esta skin trae un gesto incorporado, llamado Cañón de Iones. Lastimosamente, Fortnite lo ha hecho de nuevo. Lo que nosotros queríamos era que por lo menos se transformara en un camión, para viajar por el mapa. Déjame saber en los comentarios qué opinas. Dale like y suscríbete.